Que no hace falta joder Oye ciber te voy a contar un chiste Está hongo y honga Le disparan a honga Y el hongo se lanza pero se muere hongo ¿Por quién murió hongo? ¿Por honga? Que hijos de pu... Que hijos de puta Que hijos de... Que hijos de puta tío Nooo Que buena eh, en verdad Que buena